Su única prioridad eres tú. Hoy siempre están al lado de uno. Se volvió la consentida en nuestra casa. Ella está siempre detrás de mí. A uno le cambian la vida. Siento que he aprendido con ella a conectar mucho más. Más que una mascota, es un amigo. Descongeló este corazón de hielo que tengo yo. Te lo aseguro que en el futuro, tú te darás cuenta que valió la pena. Y si te quiero de verdad, con Ringo te voy a cuidar. Y haré lo necesario para que estés bien. Te juro que eso va a cambiar y ya mañana entenderás. Que eso será suficiente para poder estar contigo más y más. Contigo más y más. Eso será suficiente para poder estar. Estar contigo en la mañana y el fin de semana. Jugar contigo y que te subas a mi cama. Perdido por los callejones, no te quiero ver. Por eso con todo mi amor contigo me quedaré. Y tú sabes que yo te cuido. Por eso eres mi mejor amigo. Que siempre me recibe con su amor. Te lo aseguro que en el futuro, tú te darás cuenta que valió la pena. Y si te quiero de verdad, con mi Ringo te voy a cuidar. Y haré lo necesario para que estés bien. Te juro que esto va a cambiar y ya mañana entenderás. Que eso será suficiente para poder estar. Estar en mi brazo y no te, no te quedes toda la noche. Sin rumbo y sin saber para dónde. Y para dónde ir, tú sabes que estoy aquí. Esperando que te quedes junto a mí. Y cuando quieras, quieras, yo voy a amarte a tu manera. No quiero verte en los tejados. Caminando del lago al lado, sin saber a dónde ir. Y te lo aseguro que en el futuro, tú te darás cuenta que valió la pena. ¿Has escuchado hablar sobre tenencia responsable? Bueno, es la mejor forma de amar. Es darle la oportunidad de tener un hogar a ese perro o gato en situación de cálido. Es esterilizarlos pensando en su futuro. Es alimentarlos de manera consciente y balanceada. Y claro, es abrazarlos, apechicharlos, mimarlos. Y es ver en sus ojos esa alegría que nos hace brillar el corazón. Ringo y mi Ringo. Por más perros y gatos felices, mejor alimentados y cuidados en Colombia. Ringo y mi Ringo.